Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar un aradón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Ayer Si, yo te estoy There's just human contradictions Feeling happy, feeling sad These emotional transitions All the memories we've had Yes, you know it's true That I just can't stop thinking of you No, I just can't pretend All the time that we spent could die I wanna feel it again All the love we felt there Corazones flechados, pero un de cada cual Esa es la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti Oh, yeah Estoy pensando en mí Oh, yeah Son las cosas de la vida Van unidas siempre así It's not the worst and some more better But through it all we come some more Hoy, mira al cielo Con los pies en el suelo ¿Por qué? ¿Por qué? Ser humano es lo que quiero ser Oh, yeah Con mis manos yo lo alcanzaré Sí, ¿por qué? What is life without a dream to hold Take my head and never let me go But it's part of life together What future does it hold Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré No, I'm, no, I'm Yes, you know it's true I just can't stop thinking of you Esta noche que pasa la età Lozándome Trato de afrontarla Afferrarla No, I'm, no, I'm Give a heart with the beat I'll get a heart like a ship at sea I'm watching another heart